Hola, soy Evan Carmichael y hago estos videos porque quizás seas la persona más ambiciosa en tu círculo. Pero sabes que eres capaz de más y te motivas rodeándote de los mejores. Disfrútalo. Solo cuando estás en un estado de experiencia agradable, tu cuerpo y tu cerebro funcionan al máximo. No hay discusión, hay suficiente evidencia para demostrarlo. Así que sea cual sea el impacto, el éxito, tus metas, tu crecimiento, lo que quieras alcanzar, en un nivel del mundo físico, se trata de qué tan bien aprovechas tu proceso fisiológico y psicológico. ¿No es así? Se trata de si tu cuerpo y tu mente trabajan en tu contra o trabajan para ti. Es una gran diferencia. Así que hay suficiente evidencia para mostrar que solo cuando estás en niveles agradables de experiencia, todo funciona mejor. Así que obviamente la alegría es primero, luego el crecimiento. Si estás alegre constantemente y no tienes miedo al sufrimiento, porque entiendes que toda la experiencia humana proviene de ti y por eso has logrado crear el tipo de experiencia que deseas. Entonces el crecimiento es posible y es un misterio. Si tienes miedo de caer y sufrir, no llegarás muy alto, ¿verdad? Eres un producto de este planeta, ¿sí o no? Sin importar las tonterías que los individuos puedan pensar sobre sí mismos. Todos somos un pop-up en este planeta. ¿Vieron esas ventanas emergentes de la computadora? Un pop-up. ¿Sí? Eres solo eso. Y te habrás ido. Y no puedes creer que te irás. O yo, me voy a ir. Sí, todas las personas inteligentes, incontables personas que estuvieron en este planeta antes que tú y yo, ¿dónde están ahora? No hay señales. Todos se convirtieron en tierra, ¿no? Así que eran efímeros. Y tú también. Pop-up. Puedes pensar que tienes una gran vida y esto y aquello, pero en lo que respecta a la tierra, solo servirás para reciclar la tierra. Sí, apareces y desapareces, apareces y desapareces. Así que en esta ventana emergente, lo importante, y es lo más importante, es crear sensibilidad dentro de ti. Tanta sensibilidad que cada dimensión de la vida es parte de tu experiencia. Antes de caer muerto. ¿No es importante que experimentes esta vida en una escala lo más completa posible? ¿Sí o no? Experimentar significa, la gente piensa que debemos festejar todos los días. No es lo mismo. ¿Cuántas veces lo harás? La vida humana tiene mucho más para explorar. Debes volverte sensible. Y cuando digo sensible, porque la palabra sensible se usa de manera incorrecta en el sentido, cuando la gente dice, oh, ya es muy sensible. Se supone que debemos entender que se lastimará por casi cualquier cosa. No, ser sensible en la vida y ser egoísta son diferentes cosas. Ser sensible a la vida significa que si entras en este pasillo, experimentas todo lo que está aquí. No te pierdes nada. Si caminas afuera, no te pierdes nada. Cada dimensión de la vida debería ser parte de tu experiencia. Ser un visionario significa, digamos que todos tienen deseos. El deseo es una forma incremental de mejorar nuestra vida. Hoy deseas que debes tener un hogar. Mañana tu deseo es que debes tener dinero. Mañana deseas algo más. Estas son formas incrementales de organizar y reorganizar nuestras vidas, que son necesarias para hacer algunas cosas. Cuando dices, soy un visionario, lo que dices es, tengo un deseo mayor, que no se trata solo de una mejora incremental de mi vida. El deseo siempre se trata de mí. La visión es un proceso integral. Así que, esto en sí mismo es algo fenomenal. Si las personas, en lugar de tener deseos, tienen una visión, la visión es siempre inclusiva. El deseo es personal. El deseo conduce a cambios y mejoras incrementales. La visión puede transformar toda la situación. Así que es muy importante que no nos perdamos nada en la vida. La vida nos está pasando a todos. La pregunta es, si me pierdo esta fiesta, ¿me estoy perdiendo algo? Si me pierdo este examen, ¿me estoy perdiendo algo? Si pierdo este trabajo, ¿me estoy perdiendo algo? Esto es simplemente porque, en este momento, quien eres no está administrado internamente. Está estimulado externamente. Cuando salgas al mundo, si dejas que las personas decidan lo que sucede dentro de ti, te volverán loco de inmediato. Aquí está todo gestionado para ti. Tú no lo estás manejando. Se gestiona todo por ti. Lo que debería pasarte, lo que no debería pasarte, alguien más lo está manejando. Cuando sales a la calle, si dejas en manos de otras personas la decisión de si tú eres feliz o infeliz, seguro serás miserable. Porque ellos quieren muchas cosas. Lo que sucede dentro de ti debe estar determinado por ti. Ninguna tecnología es dañina. Es solo tecnología. Cuando la mente humana está en un cierto nivel de modo destructivo, toda tecnología es dañina. Todo. Puedes tomar tu laptop y cortarle la cabeza a alguien. ¿Eso significaría que las computadoras son peligrosas? Supongamos que suceden algunos incidentes así. En muchas oficinas sucedió. Digamos que en diez oficinas diferentes sucedió. Alguien tomó su Apple Air y cortó la mano de alguien. ¿Eso significaría que las computadoras portátiles son peligrosas? No. Significa que el ser humano es estúpido. Lo que sea que se les presente, saben cómo ponerlo contra sí mismos. Hasta han puesto a sus propios cerebros contra sí mismos. ¿Qué más quieren? Ahora existen centros para adictos a la tecnología. ¿Sabían eso? Como los que hay para la adicción a las drogas o la adicción al alcohol. Ahora hay centros de adicción a la tecnología. Simplemente porque estamos en un modo compulsivo. Si comenzamos a comer, no sabemos cuándo dejar de comer. Eso es un problema. Un gran problema. Un gran problema. Si comenzamos a beber, no sabemos cuándo dejar de beber. Si comenzamos a hacer compras, no sabemos cuándo dejar de hacer compras. Si comenzamos a usar el teléfono, no sabemos cuándo dejar de usarlo. Entonces, el problema no es de la tecnología. El problema es la compulsividad. Cuando decimos compulsividad, es solo ausencia de conciencia. ¿No es así? Si fuéramos seres humanos conscientes, usaríamos todo para nuestro bienestar y el de todos los demás. porque somos compulsivos. Comenzamos a hacer algo y no sabemos detenernos. Sin cesar, haremos lo mismo. Así que, ya sea realidad virtual o inteligencia artificial o cualquier otra cosa, el problema nunca es de la tecnología porque solo son dispositivos creados por nosotros. Se supone que debemos usarlos para nuestro bienestar. Esa es la idea, ¿no? Pero vemos que la mayor parte de la tecnología de punta siempre se usa militarmente en el mundo. Obviamente, no sabemos cómo usarla para crear bienestar. Siempre la estamos usando para destruir algo. Así ha sido siempre. No solo ahora. Porque nunca hemos trabajado en la conciencia humana. Si los seres humanos vivieran conscientemente, si el liderazgo en el mundo fuera un liderazgo consciente, no surgiría la cuestión de utilizar la tecnología contra el bienestar humano o el bienestar de cualquier cosa. ¿No es así? Esta tecnología significa una mejora de nuestra capacidad. El miedo siempre se trata de lo que puede o no suceder. ¿Verdad? El miedo no se trata de lo que estamos experimentando en este momento. Lo que sucederá siempre es el miedo. O en otras palabras, tu miedo es sobre algo que aún no está. Tu miedo es sobre algo que no existe. Aquí están todos los gerentes. Si hubiera alguien de un departamento de psiquiatría, podría haberles preguntado, si tengo miedo de algo que no existe, ¿cuál es mi condición? Tendrían un título para ti. ¿Sí? A este hombre de aquí creo que podemos consultarle y también es de una institución de primer nivel. Estamos sufriendo algo que ni siquiera existe. ¿Sí? Si estás sufriendo algo que ni siquiera existe, no se trata de la vida. No se trata de la educación. No se trata del cuidado. Se trata solo de que tu mente está fuera de control. ¿No es un aspecto importante que debes manejar antes de permitirte administrar una industria o un negocio? ¿No es importante que al menos aprendas a manejar tu mente? ¿Hola? ¿No es importante? Si no sabes cómo manejar tu mente, ¿cómo harás para manejar al mundo? Todos los gerentes están volviéndose locos y tienen úlceras en sus estómagos. ¿Sí? Hoy es normal si eres un CEO a los 45 años. Si no tienes una úlcera, no eres un gran CEO. Porque estás actuando por el accidente. El miedo viene porque existe una posibilidad accidental. ¿No? Digamos que no sabes andar en bicicleta. Te sientas en ella pero no te paras. Solo pedaleas por diversión y te levantas y empiezas a ir más rápido. ¿Tienes ansiedad o no? Vas muy rápido. ¿Tienes miedo o no? Cada vez más rápido. ¿Tienes terror o no? No es porque la bicicleta produce terror. Es solo que no sabes montarla. Si sabes montar, cuanto más rápido va, mejor es. ¿Verdad? Cuanto más rápido va, mejor es. La esencia del por qué creamos una bicicleta es porque queríamos ir más rápido que caminando. Esa es la idea. Pero si no sabes montar, ¿cuánto miedo genera? Ahora, tu problema no es con el mundo. Tu problema no es con la educación. Tu problema es que tu sistema educativo desde el jardín de infantes no te ha dicho nada sobre cómo manejarte a ti mismo. Las personas tienen problemas para dormir debido a la forma en que llevan sus mentes. Si están en un estado mental cómodo, si se van a dormir, el cuerpo sabe cuándo despertarse. Un día pueden dormir durante ciertas horas, otro día pueden dormir la mitad del tiempo. Está perfectamente bien. El cuerpo necesita descansar. El cuerpo no necesita dormir. El descanso no está en la cantidad de horas. Está en la caída de la actividad metabólica que tienes. Generalmente, en el sueño profundo, tu metabolismo cae aproximadamente un 8%. Si te sientas para Shambhavi, tu actividad metabólica puede caer hasta un 24%. El descanso que estás obteniendo en la meditación es tres veces más profundo que dormir. Una cosa que te sucederá es que el sueño se reducirá de repente. Todos buscan exquisiteces en la vida. Dame tres puntos con los que haré mi vida mejor. Un mantra con el que todo se resolverá. Así no es la vida. Es un proceso de comprensión. La manera simple de verlo es así. Hoy sabes por las ciencias médicas que todo tu cuerpo en cierto modo es una sopa química. Pero nos preguntamos ¿es una gran sopa o una pésima sopa? Así que si es una gran sopa entonces sabrá maravillosa para ti y sabrá maravillosa para todos los que te rodean. Si es una sopa pésima entonces tienes que arreglártelas con la presentación. cuando el chef es malo ¿sabes? Decora la comida. La comida viene llena de flores. Nunca jamás sucederán situaciones externas al cien por ciento como tú quieres. Pero lo que sucede dentro de ti si está sucediendo al ciento por ciento a tu manera siempre estarás en el mejor estado posible. Te mantendrás de la mejor manera posible. ¿Eres tan bueno como alguien? Ese no es el punto. Estás completo. Ese es el punto. Si sales al jardín y tratas de atrapar una hormiga Sí, una hormiga que nació aquí. Yo crecí aquí y probablemente ella morirá aquí. Esa hormiga si tratas de atraparla dirá está bien no me importa mi vida. Está bien apláctame si quieres. ¿Es así? No, ella hará todo para protegerse. Valora su vida. ¿No es así? ¿Es así o no? Esa pequeña criatura que ni siquiera notamos que podemos pisarla sin siquiera verla desafortunadamente pero ella valora inmensamente su vida. ¿Sí o no? Tiene chispa. pero tú eres un ser humano. Al menos en este planeta estás en el pico de la evolución. Fisiológicamente al menos. ¿Sí? En otros aspectos del comportamiento podemos cuestionarlo. pero fisiológicamente al menos somos la criatura más evolucionada del planeta. Lo que significa ser la criatura más evolucionada del planeta es que tenemos el sistema neurológico más complejo y el nivel más alto de capacidad cerebral. Eso significa que puedes pensar, puedes recordar, tienes memoria, tienes un sentido muy vívido de la memoria y un fantástico sentido de la imaginación. Una hormiga no tiene un sentido tan vívido de la memoria ni tiene una gran imaginación. Pero tiene una presencia mental sobre la vida que está viviendo. Porque los sistemas educativos por los que pasan desde el nivel de jardín de infantes dicen que se trata de todo excepto de ti. Se trata de todos los demás. Alguien tiene un doctorado en turismo, alguien tiene un doctorado en biotecnología, alguien tiene un doctorado en algo. Nada sobre esto. ¿Cómo funciona esto? No hay atención en absoluto. Un ser humano funciona... Saben que tienen un templo aquí. Lo que esto significa es que un ser humano existe en tres tiempos. Vive por la riqueza de su memoria. ¿Qué tan rica es su memoria determina lo que harán y lo que no harán en este momento? ¿No es así? Entonces, la memoria es importante. La experiencia actual es importante. ¿Y qué tan buena es su imaginación para mañana es muy importante? En este momento el problema es que todas estas cosas se han mezclado porque no tenemos la habilidad de la disciplina. No se les ha enseñado nada a nuestros hijos sobre la necesidad. Las personas piensan en la disciplina inglesa que es caminar así como idiotas. La habilidad de la disciplina no existe. Por eso tu propia mente se vuelve contra ti. lo que te sucedió hace 10 años todavía lo sufres. ¿Hola? Lo que puede pasar pasado mañana ya lo estás sufriendo porque no hay disciplina. No sabes cómo usar tu memoria. No sabes cómo usar tu imaginación. Tu memoria te hace sufrir. Tu imaginación te hace sufrir. Y crees que estás sufriendo tu vida. No sufres tu vida. Solo estás sufriendo las dos facultades más grandes del ser humano. Un sentido vívido de la memoria y un sentido fantástico de su imaginación. ¿No es así? Si sufres las mayores facultades que tienes ¿qué podemos hacer contigo? Si sufres una enfermedad es comprensible. Si tú sufres una discapacidad es comprensible. Si sufres tu habilidad eres un caso perdido. ¿Sí o no? Estás sufriendo tus capacidades. Si estás sufriendo tus discapacidades está bien. Pero estás sufriendo tus capacidades. Debo decirte esto. Hace unos cuatro o cinco meses creo que puedes haberlo visto en las noticias. Una joven, una mujer de 34 años quien era presentadora de televisión en Hyderabad saltó de la ventana del quinto piso. Se suicidó. Dejó una nota. Nadie es responsable de mi muerte. Mi cerebro es mi enemigo. ¿Cuántos millones de años le tomó a este cerebro alcanzar este tamaño y ahora se convierte en tu enemigo? Ella articuló esto. Pero esto es cierto para casi el 90% de los seres humanos que están sufriendo su propia inteligencia, ¿no? Si les quitas la mitad de su cerebro estarán tranquilos. ¿Sí? Y es porque hay un montón de idiotas que dicen que el objetivo final de la vida es la paz mental. Ellos solo descansarán en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque llegaste hasta el final del video quiero celebrarte. La mayoría empieza y no termina. La mayoría nunca llega hasta el final. La mayoría dice que quiere algo pero no se esfuerza por conseguirlo. Pero tú eres diferente. Eres especial. Believe Nation llegaste hasta aquí hasta el final y te quiero. Es una celebración especial. Si escribes el hashtag creer abajo en los comentarios de este video te mostraré y celebraré en algún lugar de la pantalla en un futuro video porque tú eres especial. Si quieren ver más videos solo tienen que hacer clic justo aquí a mi lado. Continúen creyendo y nos vemos pronto.